¿Qué es lo que se llama David León? Si hay cualquier duda que surja, aprovechad que estoy aquí y me preguntáis. ¿Estáis en primer año o segundo? De la doble titulación, ¿verdad? Con informática y videojuegos. Vale, se mola. Pues eso, la idea es, a ver si no hay problemas técnicos hoy. Soy David León, soy uno de los cofundadores de Lince Works, que es un estudio barcelonés fundado en 2014. Actualmente somos 13 personas y se nos conoce por un juego llamado Aragami. ¿A alguien le suena el juego? Guay, se mola. Vale. Entonces, de momento nos va bastante bien. Después ya entraremos un poco en qué tal nos va. Pero, claro, al final el tema es que hace 7 años, diría, estaba igual que vosotros. Estaba en... Hice ingeniería informática en la UPC, en la FIP. Me fue muy mal. Estuve 2 años allí que tiré a la basura. Suspendí 3 veces programación y aquí estoy, haciendo juegos. Pasé a la Pumpeo Fabra. Desde primero volví a empezar. 4 años allí. Luego el máster de videojuegos de la Pumpeo Fabra. Y al acabar el máster, pues, monté el estudio. ¿Vale? Entonces, para que veáis un poco la evolución y veáis un poco el símil con vosotros. Vosotros tenéis ventaja sobre mí, porque al menos aprendéis videojuegos. Yo no aprendía videojuegos. Era redes y física y autómatas y tonterías. Y algunas cosas son útiles. Otras no tanto. Pero bueno. El caso es eso. Que hay un camino desde que estaba como vosotros hasta donde estoy ahora, que se supone que es mejor que como estaba antes. Esa es la idea. Y un poco es cómo se ha llegado hasta aquí. La charla. Entonces voy a dar unos pequeños outlines. Pero en cualquier momento interrumpidme. Así que es profundizar, lo que sea. Entonces, claro, hablaba de física, tonterías en la OPC o en la Pumpeo. Pero algo importante que sí que aprendí en la carrera, aunque no fuese de cada videojuegos. Son tres temas. Primero es que, claro, no descartes cualquier cosa como inútil. Hasta la asignatura más tonta, en plan autómatas o física y tal, al final después te va a servir para... Ostras, ¿cómo voy a hacer que este enemigo circule alrededor mío cuando entré en modo combate a lo de Souls? Vale, pues quizá tendría que haber hecho más caso a la clase de cuaterniones o vectores de física y álgebra. ¿Vale? Y no tener que depender ahora de mi compañero, que sí que se acuerda y tiene los apuntes a mano. Tipos de cosas importantes. El teamwork, ¿no? Una cosa que no me gustaba nada cuando estudié en la AFIP era que eran clases muy magistrales, de estas de 60 personas, una clase, un profe que llega de la clase en la pizarra y cuando acaba la clase la gente se va para casa. Se empeoraba aún porque encima eran el Campus Nord, Facultad de Informática Barcelona, Telecos y Caminos. Entonces no había mucha variedad de interacciones sociales disponibles para alguien de mi edad y sexo, supongo. El caso que era un cañazo. Cuando pasé a Pompeu era mucho mejor, sobre todo porque todas las clases eran mucho más pequeñas, había seminarios que te obligaban a interactuar con gente, a hacer prácticas, todo el plan Bolonia, etc. Que sí, que quizá en ciertas cosas quizá era peor, con el tema de ciclos y másteres y con trías, pero lo guay era que te obligaban a trabajar todo el rato con gente y hacer prácticas y poner en práctica todo con gente al lado tuyo. Porque al final del día, en una empresa de videojuegos vas a trabajar con gente muy distinta a ti, vas a trabajar con artistas que son totalmente caóticos, vas a trabajar con programadores que a veces son demasiado cariculados, cada uno es más tuzudo que el otro y tienes que aprender a gestionar la gente a nivel social. Sobre todo cuando estamos hablando de videojuegos que la gente suele ser muy introvertida y a veces un poco especial. Está todo el mundo zumbado, la empresa. Pero es otro tema. Y luego aprovechad ahora que podéis para experimentar con prácticas. Yo, como no tenía ninguna asignatura de videojuegos, tenía una autenticidad de videojuegos, el resto de asignaturas que tenía intentaba aprovecharlas para hacer algo relacionado a videojuegos. Entonces, por ejemplo, lo que hay de background aquí en el PowerPoint este es una práctica que tuve de imagen sintética. Hice un raytracer por CPU que luego me sirvió para aprender a hacer shaders a día de hoy en videojuegos. Es algo muy tonto, pero al final es intentar rascar para llevarte las cosas un poco a tu terreno y aprovechar cualquier práctica que digas, vale, esto es un coñazo porque tengo que hacer un quadtrade o no sé qué, pero quizá puede ser útil porque lo usan en un algoritmo de voxels para Minecraft, no sé, y haces una práctica de Minecraft, vale. Esto suena muy obvio, pero tenedlo en cuenta. Intentad aprovechar ahora que tenéis tiempo, entre comillas, o tenéis que hacer, dedicar tiempo a algunas prácticas que os van a puntuar para aprovechar esas prácticas y en el futuro meterlas como currículum, vale. Puede ser muy útil. Es esto, hacer proyectos personales. Por muchas preguntas, ayer hice esta charla compañeros vuestros y la pregunta típica era ¿estamos jodidos a seguir de clase? Sí, estáis jodidos a acabar la carrera, sí, porque no hay curro de lo vuestro. Ya entraremos en eso, para no oprimiros demasiado, pero la idea es que todo lo que podéis hacer ahora para diferenciaros de vuestros compañeros, el día que salgáis de aquí, con una carrera o lo que sea, aprovechad, vale. Si yo pongo la oferta de curro en Lince Wars, pidiendo un becario de programación o de artista, lo que sea, tranquilamente me pueden llegar 5 currículums a la semana, como mínimo. Entonces, si me llegan, yo qué sé, 10 de Tecnocampus o 10 de un curso de modelado de Barcelona y veo que los 10 tienen el mismo portfolio del mismo coche, el mismo animación 3D, el mismo tal, porque es lo que han hecho de prácticas allí, que es totalmente lícito, vale. Pero no sé a quién elegir, porque todos tienen el mismo currículum. Así que lo que siempre digo es aprovechad el tiempo que tengáis, de aquí hasta dentro de 3, 4 años que acabéis la carrera, y más allá de eso, a intentar hacer proyectos personales, ya sea aprovechando prácticas de la universidad, a apuntaros a un dare, a diferentes game jams, Global Game Jam que hacen cada año en Barcelona, antes de la FIP. Esto que se ve son chorradas que fui haciendo por los años, arriba derecha es un juego que hice para móvil en primer año de carrera, con un colega, otros son game jams o experimentos que hice por mi cuenta, que después se van a la basura, que no van a ningún lado, pero quizás sí que vayan a algún lado, quizás sí que el hecho de obligarte a hacer un proyecto con alguien desconocido o amigo, hace que esto se convierta en un proyecto interesante en el futuro, como juegos como Surgeon Simulator o Superhot, surgieron de un game jam. Y en el peor de los casos servirá para que tú aprendas algo que por lo general no aprenderías en clase y para el día de mañana ponerlo en tu currículum. Tengo experiencias de ir a hacer las prácticas a Telefónica Más D, por ejemplo, a Web Services, con Java, que no tiene nada que ver con juegos, y que me cogiesen porque en mi currículum ponía que había hecho un juego en Android, en 2D, pixelar, no tiene nada que ver, pero el hecho de que hagas cosas por tu cuenta, les gusta mucho a la gente de los humanos y a los de cualquier empresa, igual que nosotros cuando cogemos a alguien, muchas veces miramos si tienes un programador, hostia, tiene algún GitHub, tiene algún itchio o alguna manera de ver que a este tío le interesa aprender y hace cosas por su cuenta y tiene iniciativa, o si es un artista, cuál es su reel, su Sketchfab, este tipo de cosas. Cuando acabé la carrera me estuve diciendo, vale, videojuegos, en España esto no pinta muy bien, así que no voy a meter en videojuegos. Me puse a hacer prácticas en diferentes sectores, como ya dije, Java y cosas web y demás, y dije, no me veo haciendo esto durante el resto de mi vida. Así que dije, no me va de perder un año o X tiempo a hacer un curso de videojuegos, dedicar X tiempo a aprender, y mira, si al final no funciona, pues nada, pero al menos me quité lo bailado. Y entonces cuando me entré en el Master Videojuegos de la Pumpefabra y el objetivo era hacer un juego, un Vertical Slice, el prototipo de lo que podrá ser un juego comercial, con la distancia, un poco de sitio común, en un año, y en equipos de unas cinco personas. Entonces cuando entras en un curso que te dicen, no, el juego tiene que estar hecho en C++ y DirectX, no, y.pl, no es Unity, ni Unreal, ni nada, es todo a pelo, con mucho puede ser alguna API pública, open source de física, animación, no sé, y los artistas tampoco han hecho quizá más allá en su vida, pues tienes que reducir bastante el scope. Y entonces hay cosas que quedaron muy claras, porque dijimos, vamos a hacer, en este caso salió la pregunta de qué hacemos, ¿no? Y dijimos, imagínate un asesino que puede utilizar las sombras para matar. Así surgió la idea de Path of Shadows, que era el nombre del proyecto en la Pumpefabra. Y es una frase, una, que tiene una, que ya implica una killer feature, ¿no? Un pitch, un elevator pitch, que se suele llamar, que llama un poco la atención. Si tú ves juegos como Superhot, dices, un juego donde tiempo se mueve cuando tú te mueves. Ya solo que la frase, ya llama un poco la atención. Y tú lo que buscas en un proyecto de máster, en este caso, o en cualquier proyecto comercial, pues todo un proyecto de máster, final de carrera, etc., es, quiero que este proyecto me sirva para encontrar trabajo. Y quiero que llame la atención. Me imagino, ¿no? Sí. ¿Y eso qué significa? Pues que si tú haces un juego que quieres que lo tenga todo, ya no digo hacerme memeo, ¿vale? Digo, no, es que quiero que tenga un estema de combate y quiero que también a nivel visual sea todo texturas HD y realistas y con un Global Illumination y tal. No puedes tenerlo todo. Porque a la que intentes hacer todo, dices, no, es que visualmente es un 9, es que las emociones de movimiento son un 9, pero es que no nos da tiempo a acabar el combate y el combate es un 4. Cuando alguien vea tu proyecto dirá, este proyecto es de 4, porque se va a quedar con lo más feo, porque va a oler, ¿vale? Y esto se ve mucho, que ves un juego que es la hostia, pero ves la animación de salto o los SFX que dan pena y ya te llevas un más sabor de boca. Así que intentar de reducir a saco el scope del proyecto, da igual, esto se aplica también a un juego comercial, lo que sea, cortado por lo sano y asegurar de que lo que tengáis, aunque sea poco, sea muy bueno, ¿vale? En nuestro caso dijimos, no, mira, un juego de sigilo es algo muy agotado, va a ser niveles lineales, muy cerrados, solo un personaje con mecánica de sigilo, tiene animación de stealth kill, matar a alguien, no, no hay combate, lo cortamos, pese a que hicimos un prototipo y dijimos, es que no da tiempo a hacerlo bien, solo un enemigo, había otro segundo enemigo, lo cortamos también, porque dijimos, no está la altura del primero y una mecánica molona que era la de crear sombras y teletransportar de sombras y teletransportarte, que es lo que la acabamos implementando el día anterior a la entrega final, o sea que, eso es otra historia. Pues eso, al final, haz algo que sea, aunque sea pequeño, que mole, y no os compliquéis con que haga de todo, no hace falta que haga de todo, el portal, antes de ser el portal, era un proyecto estudiante y no se parecía en nada al portal que salió comercial de Valve, solamente tenía la mecánica de los portales, lo demás era una cosa muy chunga con una niña y demonios. ¿Preguntas hasta aquí? Los de ayer, hola más. ¿Qué pasó? Acabamos el máster con sus más y sus menos, el proyecto, durante el desarrollo del máster fui posteando cosas del juego por Twitter, YouTube, en Reddit y demás y al acabar el proyecto puse un vídeo de gameplay en Reddit. ¿Conocéis Reddit? A mayoría, supongo, vale, obviamente, pero hay mucha gente que no sabe qué es Reddit. Reddit es muy importante, cualquier comunidad, Discord, Reddit, Neogaf, antes, ahora otras cosas, son súper importantes, ¿vale? y fuera de España, España no se vende una mierda, solo FIFA y League of Legends overwatch, o sea que, buscad, externalizaros y tal, es la ventaja de España, que somos muy baratos, cobramos muy poco, estamos muertos de hambre, pero vendemos fuera de España, así que vendiendo menos que si vieses en UK, puedes sobrevivir. El caso es que pusimos esto en Reddit, funcionó muy bien a nivel de, mucha gente lo vio, lo votó y demás y esto me sirvió como estudio de mercado, por un lado, sobre todo cuando se propagó por Repershot, Game, PCGamer, Stutoit y yo lo flipaba porque cada día miraba estas páginas y de repente ves tu juego ahí y es, wow, y dijimos, vale, esto mola, podemos hacer algo de aquí, sencilla que hay gente que le molería este tipo de juegos, ¿vale? Y bueno, este año justamente en Game Lab nos premiaron el mejor juego estudiante, bla, bla, bla y los premios no se venden mucho y dijimos, vale, esto es fantástico pero en todo el grado de informática, todo el máster de videojuegos, en toda mi vida estudiantil y mi vida personal nadie me ha preparado para lo que es montar una empresa así que no tengo ni idea de cómo va una empresa y es cuando, bueno, antes de llegar a eso dijimos, vale, el proyecto está más o menos claro pero había parte del equipo que le daba un poco de miedo el tema de hacer algo por su cuenta y tal y los artistas dijeron, no, no, preferimos irnos a una empresa que nos contraten y tener un sueldo y vivir y los tres promedores estaban más tumbados y dijimos, vamos a hacer esto. Caso es que los socios que tuve, o sea, los dos promedores que iban en mi equipo eran de mi carrera, de mi grado pero no interactué con ellos en el grado casi porque al final son 40 o 50 personas en clase si no están en tu grupo quizá ni hablas con ellos nunca pero además nos juntamos y, hostia, nos caemos bien, nos hemos matado durante un año trabajando en esto y coincidimos bastante en muchas cosas y ambos, los tres, estamos de acuerdo en seguir este proyecto así que dijimos vale, necesitamos un equipo de arte nuevo el proyecto lo tenemos claro el equipo de arte nuevo porque ningún artista se mantiene no podemos mantener el proyecto a nivel de nombre rachados ni nada ningún asset porque es un proyecto nuevo porque el equipo es diferente vigilad con estas cosas si al acabar la carrera queréis hacer algo con gente de la carrera si no está todo el mundo subido al carro vigilar temas legales vale o si montáis una empresa o algo con amigos poned por escrito un poco cómo está el tema qué pertenece a quién si va a todo partes iguales y qué pasa si alguien se va y le contratan en Ubisoft y se va a vivir feliz y qué pasa con el proyecto pues no puedes tener problemas nosotros tuvimos un problema y entonces cortamos por lo sano y dijimos vale pues cambiamos el nombre de la IP cambiamos todos los assets que puede arte nuevo y empezamos desde cero entonces dijimos vale proyecto ¿por qué mola? ¿por qué puede funcionar? ¿hay juegos de sigilo? por ahí sí ¿puede haber un hueco para nuestro juego? ya veremos entonces vimos después hacer un estudio de mercado que es mirar en Steam juegos parecidos mirar en Steam Spy cuánto venden etcétera y dijimos vale juegos de sigilo pues tienes Metal Gear que es más militar tienes Unstix que es mucho más fantástico Marco de Ninja que es 2D tienes Assassin's Creed que es demasiado acción no es tanto en sigilo Splinter Cell que también es militar entonces vimos que había un hueco para juegos más de ninja digamos un ninja simulator con una estética propia y tal que siempre son añadidos pero lo guay es que encuentres un poco el hueco de mercado luego ya profundizaremos en eso pero es la idea base y tener muy claro qué es lo que tu juego ofrece que el resto de juegos no tiene qué es lo que pondría la parte de atrás de la caja de tu juego en nuestro caso era pues eres un ninja mágico Aguason Badass el juego está centrado en mecánicas de stealth en vez de acción comparado con un NASA's Creed o un Splinter Cell moderno y tal que son más de counter, counter, counter y da igual todo tienes poder mágico y tal así que no es realista si ves un Ghost of Tsushima pues el Ghost of Tsushima es japonés vale pero es mucho más realista más story driven linear game realista es un Sekiro está muy enfocado en combate contra criaturas más mitológicas etcétera y no tiene tanto Sekiro entonces tienes que ver cuál es tu competencia y hacer 180 grados intentar ofrecer algo totalmente diferente a lo que ofrecen ellos ¿ok? contra más cosas te diferencias mejor cosas obvias pero viendo la clase de ayer había gente que decía no es que yo quiero hacer una ventrográfica y es cuidado el último estudio grande que cerró fue Telltale y no lo cerró solo porque eran malos gestionar la empresa que también pero porque hay un problema ahí de que no hay un público para este tipo de juegos suficiente como para compensar el coste que tienen estos juegos y nada tened muy claro vuestro elevator pitch lo que decía el superhot el tiempo se mueve cuando tú te mueves cualquier juego así que conozcáis indie por ejemplo que mueve un montón suele tener una frase que es la que pondría cualquier persona de prensa cuando escribiese un artículo vosotros cuando diseñéis un juego desde el minuto uno intentad pensar ¿qué escribiría? ¿cuál sería el header del artículo de PC Gamer sobre mi juego? ¿vale? ¿qué pondrían ahí? si no encontráis algo que mole es que no tenéis nada interesante ¿vale? o sea, buscad algo que ya que os diferencie y que llame la atención ¿vale? en este caso era players on the attack with the power to control the shadows y esto te lo aprendes en memoria porque vas a decirlo en todos lados ¿vale? me acuerdo hace años ya que lo vi en una no sé si era lo tenia si yo era cuando el manga o un allen ball que vi el juego por primera vez para probar y lo más que llama la atención lo demás la estética al final tienes que buscar de qué manera puedes destacar sobre todo si tienes un equipo muy pequeño de gente y no puedes competir con un charter no tengo a la gente para hacer los assets las texturas en modelos super high poly de un goto war así que tienes que buscar ahorita por la tangente en el proyecto de masters ya dijimos vamos a hacer el juego que sea hacer shading porque no hay manera de que el juego luzca intentando hacerlo con una diffuse slumber como quieras llamarlo un modelo de iluminación más tradicional entonces vigila los costes y si compensa o no y cómo puede eso destacar al final por eso tantos indies empezaron sobre todo con pixel art y 2D porque es más fácil de fabricar un juego que no digo que sea bonito y tal digo más fácil de hacer en general un pixel art bueno que un 3D bueno entonces por eso funcionan mejor o tradicionalmente han funcionado mejor los indies con este estilo porque pueden destacar más un FEV o no sé un Starbound o lo que sea incluso un Undertale aunque no te guste la estética no se podría hacer con un 3D un solo tío en 3D todo cada bicho modelado en 3D y tal es una locura modelarlo riguearlo esquinearlo animarlo es un problema hacer cosas en 3D y a nivel de lectura es igual cada vez es más fácil cada vez hay más herramientas en plan substance painter o lo que sea para conseguir que sea mucho más fácil texturizar algo aunque no tengas un montón de experiencia y tal pero sigue siendo complicado comparado con lo que sea al final una buena idea es pensar en tu juego que feeling tiene que provocar en el jugador porque la mayoría de juegos son una fantasía de poder tú juegas al FIFA y tu fantasía de poder es que es el Messi repartiendo goles al Madrid si juegas al Call of Duty eres un super soldado militar si juegas al Aragami eres un ninja asesino supernatural y cada juego es una fantasía de poder de yo puedo contra los malos o lo que sea hay juegos que hacen al revés es muy diferente pero la mayoría de juegos al menos los populares o a gran escala suelen ser esto entonces si tu juego hablo del ejemplo este tu fantasía es que eres un asino un depredador ¿vale? buscas crear todo mecánicas que fomenten este sentimiento por ejemplo vas a crear mecánicas que el combate o el enfrentamiento directo sea contraproducente pero que el sigilo haga que tengas éxito por ejemplo en nuestro caso pues mira la energía se recarga a las sombras entonces hace que tu personaje gravite el jugador naturalmente hacía estar en las sombras y hace que se sienta sigiloso y poderoso en las sombras o los enemigos te vas de frente te van a matar te vas a morir de un golpe pero si vas tú por la espalda etcétera etcétera pues te va a ir mejor ¿vale? es un caso muy tonto pero en cada juego fíjate que todas las mecánicas e incluso interfaces y todo está orientado a buscar el feeling si tu juego va de eres el dios de la guerra pues haces que cada hostia de cada puñetazo que pegues sientas como tu personaje es súper poderoso y súper fuerte si tu juego va de eres un refugiado en medio de una guerra civil como This War of Mine pues todas las mecánicas van en cuanto a lo jodido que es sobrevivir en este tipo de ambiente ¿vale? y tienes que hacer que el personaje sufra por que no tiene recursos que tenga que tomar decisiones morales difíciles etcétera entonces es hacer que tu diseño de juego se guíe por cuál es el principio básico de tu juego ¿vale? por ejemplo para el segundo proyecto que tenemos que forma parte de la API de la GAMI que después quizá sin cámaras os enseño algo desde el primer día teníamos bueno en mi propio ordenador encima tengo un post-it con las tres principales guías de lo que el juego tiene que ser entonces tengo puesto que el juego tiene que ser challenging por ejemplo que tiene que hacer que el juego se sienta astuto que tiene que primar el sigilo sobre el combate y tal y siempre que hay una discusión sobre cualquier cosa en temas de gameplay siempre volvemos a mirar eso es como el faro guía ¿vale? en cuanto hay una discusión ¿qué es lo que más se parece a lo que pone ahí? esto ¿verdad? puedes hacer eso el Red Dead es un buen ejemplo hay mucha gente que no le gusta el Red Dead porque tiene muchas mecánicas que frustran a nivel tradicional por ejemplo animaciones muy largas pasas por encima de un caver y no recoge la munición tienes que agacharte interactuar girarlo tal tienes que viajar de un lado a otro tienes que ir con el caballo comerte cinco minutos de camino etcétera hay mucha gente que esto le choca y no pasa nada no todos los juegos tienen que estar pensados para todo el mundo pero si ellos tienen como principio que el Red Dead lo que tiene que ser máximo es un simulador inmersivo de lo que era vivir en un western el far west hacen que todas las mecánicas giren en torno a eso y hace que aunque una mecánica en sí parezca que tenga un mal diseño ¿no? como es que en el caballero solo puedo andar ¿vale? en el conjunto hace que todos la suma de todos sea mejor que la suma de cosas individuales ¿no? porque hace que pues estás tranquilo hace que no vayas corriendo de un lado a otro sino que escuches las conversaciones de los compañeros te sientas más que formas parte de un equipo de forajidos bla bla entonces todo se retroalimenta creo es un poco mi tip ¿cuánto tiempo ayudando el proyecto de la GAM ¿cuánto tiempo tuvo el desarrollo de la GAM después iremos a un timeline que tengo pero fue empezamos a currar realmente en una oficina el marzo de 2014 y sacamos en octubre de 2016 así que fueron dos años y pico creo dos años y pico de desarrollo eran nueve personas más o menos sí empezamos unas siete creo o sea tres socios pillamos a bueno lo verás ahora pero pillamos a artistas y fuimos creciendo hasta nueve y ya lo verás pero mucha parte de desarrollo te la pasas no haciendo un juego sino los interfaces la localización al chino el CUA o sea que este juego de pruebas de Play 4 no está pasándolo que si Multiplayer esto está fallando uy que he puesto Playstation TM Network separado y tiene que ser Playstation TM Network junto falla el juego de pruebas y tengo que ir a enviarlo cosas de estas hay mucho tiempo que pierdes en verdad puliendo ese 10% final del juego hablando del equipo slime muy rápida pero cuando decides montar ¿cuánta gente quiere montar en el estudio o tiene estas ideas locas? vale bastante gente imagino ya iremos más tarde a esto pero al final acabo acabé hablándolo un poco con vuestros compañeros de qué alternativas hay cuando acabas la carrera y una de ellas es montar en tu estudio por tu cuenta ya nos centraremos luego en esto pero ¿qué hace falta para montar un equipo? en nuestro caso hay cuatro roles muy muy difusos vale lo digo porque son sombreros más que personas que es el perfil de artista y el programador que todo el mundo conoce a Alcachas que es el programador el emprendedor y el lead ¿vale? muchas veces son la misma persona los tres socios de Linces somos tres programadores de ingeniería informática que hemos hecho en un máster ¿vale? se supone que tenemos las mismas capacidades pero en el máster cada uno se centra en una cosa porque le cayó o porque gravitó hacia eso cada uno al final te puede gustar más la parte visual de un juego la parte más de inteligencia artificial o la parte más de animación por ejemplo y es lo que pasó en nuestro caso ¿no? cada uno fue cogiendo lo que más le gustaba y fue creándose esa parte del desarrollo en mi caso pues programo programo sobre todo la parte más visual shaders temas más gráficos y pues también hago el game design level design y también me quedé la parte de entrepreneur de no es que ¿quién tiene que hablar con el pulsers? pues vale ya me lo como yo esto ¿no? ¿quién negocia contratos? ¿quién busca un alquiler no sé para la oficina al final alguien tiene que hacerlo y pese a que tanto informáticos como artistas podemos ser un poco controvertidos de serie es que buscar salir de la burbuja esta de confort y obligarte a a hacer networking y demás ¿no? pero lo importante es que cada cuando montáis un equipo sepáis qué responsabilidades tiene cada persona ¿vale? si uno va a ser el game designer que no haya cinco game designers que alguien tenga siempre la última palabra pues no después hay problemas debe ver quién tiene el ego más grande ¿vale? y he visto muchos equipos que han roto por esto porque no estaba claro quién tiene la última palabra sobre algo por ejemplo nuestro equipo pues yo qué sé Edu y Álvaro son mis socios ¿no? pues si hay cualquier tema a nivel creativo narrativo sé que Álvaro entre comillas va a mandar si hay un tema de animación motion capture lo que sea va a mandar Edu si hay un tema más de dirección de juego general game design pues al final el tema de la palabra la tengo yo que eso no quita que pueden discutirme y pasarse días discutiendo conmigo sobre algo y debería escuchar a todos pero ni tengo que aceptar cualquier cosa que me digan ni tengo que ser un dictador ¿vale? y eso se aplica a cualquier cosa tienes que aprender a hablar con la gente y repartir tareas y bueno y si algo no se te da bien tienes que aprender a delegar que eso también ocurre mucho el equipo empezó con un director de arte que cayó por su propio peso porque a nadie le gustaba su estilo de arte después de hacer varios personajes y tal y al final se pivotó a otro punto a otro lado así que con nosotros lleva cuatro años y pico con nosotros pero pivotó y es que él mismo lo agradeció porque por ejemplo se pasó a Aragami X persona haciendo partículas a cada proyecto es hostia ¿de verdad te has pasado bien haciendo partículas? ¿te gusta? y dijo no, lo odio y había otro compañero que era hostia yo quiero hacer partículas quiero aprender así que se le dio el papel de partículas a otra persona y el hecho de que estuviese más entusiasmado por hacer algo y le molase más pues trabaja mejor y al final el trabajo sale mejor o el animador del equipo inicialmente ahora es el productor del equipo y es el que gestiona todas las tareas y fabros y trelos etcétera porque es que al final se le daba bien porque cada uno tiene la cabeza diferente y hay que encontrar que es lo que a uno le gusta y le mola porque quizás a un tío se le da muy bien en el momento bueno en producción pero nunca le has dado la oportunidad de dedicar esa tarea y en equipos y en equipos indies en equipos pequeños como no puedes tener un tío especializado solo en hacer los pelos del personaje todo el mundo tiene que ser muy multidisciplinar ¿vale? y en vuestro caso igual no especialicéis mucho en una cosa a no ser que vayas a trabajar a Naughty Dog a hacer algo muy muy concreto que está complicado intentad tocar muchos palos y ayer también lo dije no especialicéis mucho en videojuegos porque si eres informático a seguir de aquí pues siempre puedes acabar currando en una empresa de informática o algo refugiarte ahí mientras buscas algo de videojuegos o mientras tienes tu propio proyecto por las tardes y un artista igual buscar algo más de diseño gráfico publicidad etc mientras sigues haciendo tu portfolio 3D o lo que sea intentad no especializarlo mucho porque si no después no habrá curro ¿vale? y esto se extiende a networking ¿no? yo soy programador y por mucho que pueda aprender cosas nunca sabré hacer música ¿vale? o el audio para el juego nunca sabré hacer marketing tan bien como puede hacerlo alguien que lleva años estudiando marketing o haciendo marketing para videojuegos así que buscad aliados no intentéis hacer el juego por vuestra cuenta o decir yo hago mi juego lo acabo lo pongo en Steam seguro que se venderá eso es error es que de manual ¿vale? de portada del manual intentad hacer aliados si hacéis juegos hacerlos con equipos de gente porque siempre aunque seas un 9 y el tío del lado tuyo sea una patata sea un 1 9 más 1 es un 10 ¿vale? seguro que hay algo que podrá ayudarte a hacer mejor ¿vale? así que intentad salir conocer gente haceros amigos de todo el mundo aunque te caiga mal un tío intentad llevarte bien con él ¿vale? porque nunca sabes el día de mañana si puede ser útil no digo que te aproveches de él pero digo que puede ser útil que el día de mañana trabajéis juntos yo que sé ¿vale? es una industria muy pequeña aparte en Cataluña casi todos los developers tenemos un grupo de whatsapp y en Instagram estamos todos sometidos y uno con el otro y bueno estamos ahí tomamos de birras o no sé es verdad pero claro estás ahí y dices joder oye este publisher alguien tiene contacto el email de este publisher o oye ¿cuánto te ha ofrecido a ti tal tío por esto? o ¿has salido tal subvención? ¿tienes el contacto de alguien de la Generalitat para pedir esto o preguntar una cosa? haz amigos porque la información es poder ¿vale? en nuestro caso por ejemplo el equipo de audio es una pareja sueca que me envió un mensaje por los foros de TixSource porque puso un post del juego allí me envió un mensaje y dio la casualidad de que este fin de año me iba yo para Estocolmo con mi pareja y quedamos allí para echar un café y han trabajado 5 años con nosotros ¿vale? claro y claro y encima como no teníamos un duro teníamos unos muertos de hambre pues trabajábamos por royalties era en plan tenéis vosotros riesgos nosotros también cuando el juego salga pues cada uno se lleva un porcentaje el de marketing igual fuimos a un Gamescom y me puse a hablar con el tío de marketing del stand del Dying Light de Techland y el tío era súper majo y tal un australiano que estaba en Polonia bla 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 y empezó a correr con nosotros a nivel de marketing y funcionó bastante bien por eso no desechéis hablar con todo el mundo porque nunca se sabe ¿vale? empresa lo que iba ¿cómo funciona montar una empresa? yo no tenía ni idea porque al menos en mi grado nadie ha hablado de empresa ni en el máster de videojuegos no se habla de cómo funciona empresa de videojuegos que parece súper obvio pero no entonces ¿qué hicimos? pues fuimos a un sitio que se llama Barcelona Activa Barcelona Activa es un programa de un servicio para empresas que hay en Barcelona cada ciudad suele tener el suyo pero en Barcelona puedes acceder tú entras a la web y tienes ahí cursos gratuitos online también pedir hora para ir físicamente a que te den clase gratis de qué es una SL qué es una SA qué es una agrupación de autónomos qué es ser autónomo cómo se monta la empresa cómo se gestiona no sé es como un mini MBA gratuito ¿vale? es gratis aprovechad no da falta que tengas nada montado para ir allí y dedicar una hora y pico de tu vida y aprender cómo funciona esto ¿vale? y lo guay es que aparte de dar clases te ayudan a montar la empresa si quieres montarla te ayudan a pedir financiamiento tienen expertos en pedir en montar un business plan tienen sus templates de business plan y te lo corrigen y es como muy tutorial ¿vale? es es muy para para noob y aparte tienen espacio de incubación es decir oficinas a bajo coste para startups ¿vale? entonces nosotros lo que hicimos fue nos faltó equipo de arte nos fuimos a recorrer las galas de presentación de proyectos de grados de arte de Barcelona y dijimos somos estos tres pringados queremos hacer un juego ¿vale? y hubo gente que dijo vale me subo al carro y diciendo que lo cabía que no nadie cobra aquí porque no hay dinero y vamos haciendo ¿vale? pero bueno es la idea y entonces montamos la empresa que son tres mil seis euros montar la empresa pero en verdad no se pierden sino que están en una cuenta bancaria que es la de la empresa y pillamos un espacio de incubación en Barcelona Activa ¿vale? esta era nuestra fantástica oficina con muebles de no recuerdo donde los encontré y cada uno con su ordenador de casa ¿vale? y tirando y éramos siete personas tres programadores y cuatro artistas luego pasamos a a una aceleradora que se llama GameBCN que empezó en 2015 creo y cada año pues tenía una nueva una nueva tanda de proyectos ¿vale? y está bastante bien porque te ofrecen espacio de oficina gratis no tienes por qué ser empresa para acceder a ello solo tienes que tener un proyecto o un pitch o incluso un GDD o un PowerPoint es simplemente bueno y lo guay es que hay otros equipos como tú currando allí hay clases de gente de estudios catalanes o españoles de videojuegos que vienen a enseñarte cosas que quizás no te venga el tío de Naughty Dog pero bueno es que la gente que te va a venir aunque sea local sabe mucho más que tú ya de serie así que todo lo que puedas aprender aprovechas ¿vale? y ya de acabar el programa pues puedes acceder a que te inviertan en tu empresa que al final invertir significa que te dan un préstamo y tal entonces está bastante bien ¿vale? porque de no tener nada que tenga un préstamo está guay después hablamos de eso ¿preguntas? así sí mejor depende era un poco rollo muchas cosas por ejemplo que ponle que el 80% de los proyectos que había allí eran juegos premium en plan de consola y tal y más de la mitad de las clases quizás era de gente de King Social Point Free to Play es Facebook entonces era como este pino del tiempo porque es un tipo de industria totalmente diferente a la mía y no me interesa esto que podrían tensarme y escucharlo y tal pero encima vas con el petado en el culo de es que tengo un proyecto que acabar y entonces tengo que perder la mañana entera escuchando a la de marketing de King como moronesón pues es un poco coñazo también hay clases muy buenas para mí lo que me llevo de allí es el hecho de que hay otros grupos equipos de gente como yo que compartíamos un montón de problemas y demás a día de hoy dos personas del equipo los conocí allí que eran de otros proyectos que no acabaron de funcionar pero era tío es que eres muy bueno vente y los hemos fichado y luego el hecho de que tengas acceso a por ejemplo a préstamos de la generalitat o de la caixa y tal pues está bastante bien mientras siempre que te leas toda la letra pequeña y estés de acuerdo con la letra pequeña está guay o sea que vigila que no te timen obviamente porque muchas aceleradoras lo que hacen es quedarse con participaciones en tu empresa y tal y tienes que ver si te compensa o no ¿vale? siempre puedes negociar no lo sé en el caso de NBCN la parte de incubación es como gratuita y si accedes a la parte de aceleración que es accedes a que te pongan los 80.000 euros de préstamo o lo que sea sí que quizás se queden un 5 o 10% de tu empresa o algo así pero depende de no tener nada a perder un 10% de empresa que no vale una mierda a cambio de ganar 100.000 euros no sé no lo veo mal depende tienes que ponderarlo tú y cada aceleradora será diferente ¿no? no sé no sé cómo estará ahora aquí en BCN pero la gente que está allí creo que está bien y sé que han ido aprendiendo los del programa han ido aprendiendo y traen a gente más adecuada a dar clases y tal perdona se nota no tenerlo es que lo de game designer es muy relativo a nivel de qué hace que alguien sea un game designer tú puedes enseñarte game design es como todo pero al final lo que importa mucho es la práctica y lo que tú le eches de horas en algo es como un level designer sí, puedes ser el level designer de King de hago los niveles de Candy Crush más fantásticos del mundo pero te pongo un Uncharted y no sabes hacer un nivel de Uncharted porque no tienes experiencia en eso entonces cada nivel es muy diferente entonces claro cuando dices ¿fieres un level designer? es que el level design depende de las mecánicas de tu juego entonces a no ser que digas no, es que es un shooter y el tío sabe hacer shooters vale pero es un juego con mecánicas muy concretas obviamente un montón de teoría base que cualquier level designer competente la sabrá pero los videojuegos son muy específicos cada uno y cada uno requiere requiere más bien que tengas rodaje y ser espabilado y un buen background vale y echarle horas a ver que funciona y iterar entonces game designer yo creo que se hace no, se nace entonces el el artista escenario nuestro por ejemplo al final de la gami empezó a hacer él los niveles porque es un tío que tiene muy buen feng shui y tal y sabe muy bien colocar las cosas y muy buena visión espacial y demás pero a nivel de game design no era muy bueno entonces entre él y yo empezamos a hacer los niveles final de la gami y le fui como dando yo el background de game design de por qué no tiene que poner yo que sé esta cobertura al lado de la puerta por qué no puede poner una luz al lado de esta puerta y no sé qué tal y se le ha ido quedando estos tips y ahora es él que hace los niveles de los juegos nuevos sí claramente otra gente del equipo también quizá supervisa y juega y se itera un montón pero a eso me refiero con que el level designer en este caso se va haciendo como diría que va conociendo muy bien que funciona que no funciona en un género y por prueba y error si ves a la gami 1 el primer nivel tu tutorial se cambió como 8 veces nunca empieces tu juego por el nivel de tutorial porque es el nivel donde vas a enseñar mecánicas y si tu juego no está acabado aún estás creando mecánicas o van a cambiar por el camino por lo tanto no puedes empezar el juego por el nivel que tiene que enseñar esas mecánicas que no están creadas aún que parece muy obvio retrospectiva pero en su momento tenía sentido de vamos a hacer el primer nivel del juego y no y hasta que no lo pruebas con gente ajena al juego no sabes que falla y que no pero si obviamente si hay alguien que tenga formación teórica de game design siempre va a ser mucho mejor puede aportar un montón de perspectivas que alguien como yo quizá que no tuvo originalmente formación de game design que tuve que con lista Amazon libro de game design comprar todo y empezar a leer pues claro obviamente eso con todo un inversor tradicional lo que quiere es invertir en tu compañía quedarse en pedazo de la compañía para en X años vender su pedazo de la compañía multiplicándolo por 2, 3, 4, 5, 10 lo que sea porque cree que tu empresa puede explotar en valor y entonces el revenderla hay de todo un inversor por lo general tú quieres que un inversor sea un partner a nivel de que tenga contactos de negocios que tenga que tenga que te ayude en la parte gestora de la empresa la parte financiera que sepa ayudarte a pedir un préstamo a pedir no sé qué estos serían los tips de que te gustaría que tuviese un inversor para que no sea solo el dinero que no sea solo el tío es un banco que pone pasta y espera que eso crezca la mayoría de inversores en plan la caja capital risk invierte yo que sé 100.000 euros en 10 empresas o 100 empresas y aunque peten 50 con que un par se conviertan en un social point esperan todo lo que ha invertido y ya tienen beneficios entonces van en plan escopeta de perdigones y lo que toque entonces no les importa tanto en el día a día cómo te vaya eso es un inversor tradicional después hay de todo después puedes tener un publisher que quiera invertir en tu estudio a cambio de que sigas desarrollando juegos siempre con ellos por ejemplo en plan yo soy Microsoft invierto en Ninja Theory para que a partir de ahora hagan juegos para Xbox One exclusivos y al final se convierten en first party en plan Naughty Dog y que haga siempre los juegos para Play esto puede ocurrir también es también un tipo de inversión es que te han comprado el estudio hay diferentes tipos de inversión solo desarrollo si montas algo intenta que todo el mundo esté a la misma altura que tú en nuestro caso los artistas dijeron no vamos a seguir los demás no seguimos porque o no me veo invertiendo un año de mi vida o dos sin ver un duro o tal que es totalmente lícito pero claro si de repente alguien del equipo le no es que tengo una oferta de Ubisoft o es que me quedo sin pasta y me mudo y no sé qué cuidado porque si alguien está trabajando quizás media jornada en tu empresa y tú estás en full time y tenéis la misma porcentaje de empresa empiezan a ver malos rollos porque me sé más en el estudio que ha pasado eso entonces intentad desde el primer día que quede muy claro cómo está todo y si queréis y puede ser ponedlo por escrito vale un pato de socios que diga qué pasa si alguien de repente se entra en la depresión y se va al Nepal a ser monje conozco a un equipo que le pasó eso que se fue a Nepal un vallero y fue un marrón ahora vamos a eso del Nordrum comíamos pero ahora vamos a eso mira me voy a saltar un poco esto voy a ir a esa parte porque es más esta parte la de Fandic vamos más a saco mira el Aramig costó 400.000 euros vale si sumas ponle que seamos algún número redondo para que quede mejor vale 10 personas a 2.000 euros cada una durante un año pues no sé sumad vosotros no tengo la cabeza para esto un año 10 personas a 2.000 euros 2.000 euros por 12 meses serían 24.000 euros 10 personas 240.000 euros eso es un año si son dos años y pico ya son 480.000 euros mínimo 480.000 euros dos años un equipo de personas cobrando 2.000 que no es que cobren 2.000 netos es que a la empresa le cueste 2.000 porque tú para que alguien cobre unos 1.000 netos pues lo general la empresa le costará 2.000 porque estás pagando 30 y pico por ciento de IRPF otro no sé cuánto por ciento de seguridad social los costes de la gestoría después tienes que pagar el alquiler del local que solamente es lo de menos quizá te cueste 700 no sé luz el agua la fibra óptica la licencia del software así no vas pirata la no sé los costes de ir a eventos y sitios para promocionar el juego o ir a encontrar un publisher no sé tipo de cosas publicidad no sé qué decirte al final como pillamos al al tío de marketing este íbamos por royalties creo que le pagamos un 5% de royalties del juego final a él y su colega de marketing que eran dos pavos para que gestionase en toda la parte de prensa y redes sociales trailers y demás o sea que no pagamos nada a priori pero sí que con toda la venta del juego un 5% es mucha pasta así que el podcast será C++ OpenGL y jamás volvería a hacer eso o sea pues a nivel comercial pasamos a Unity directo en el en cuarto de carrera empecé a currar en departamento de gráficos de la universidad y allí aprendí Unity para hacer series games y cosas que hacía en la uni y entonces claro estás con Unity por un lado y el máster con C++ y dices color que dice Unity dice Unreal en mi caso odio Unreal porque es C++ pero no sé creo que tenía una licencia plus o pro y sigo teniendo una o dos pros pero no tenemos muchas pros tantas como todo el equipo esto vigila a ver cuando empiezas no hay dinero entonces vas tirando como puedes no van a perseguirte tú vas con alguien de Autodesk y tal y solamente más de una hora de vista gorda porque sabes que va a estar empezando y la pasta la sacan de equipos grandes que pagan una licencia por cada uno del equipo tal tal pero estar empezando no van a perseguirte aparte puedes currar bastante tiempo con licencias de estudiante y quizás estás en un programa de aceleración o en muchos sitios que te dan licencias gratis porque es tu primer año de startup y no sé las licencias de Windows eran por un programa de BitSpark de Microsoft España para startups y tanto gratis hay maneras de conseguir cosas sin pagar aparte de piratearlas que también es una opción pero intenta usar el sentido común ¿vale? un poco el sentido común siempre puedes usar Blender para hacer juegos no pero para modelar quizás sí pero por aquí había alguien o ¿no? este fondo mola más ¿cuándo se unió el equipo de 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 se unió pues bastante pronto no recuerdo mucho pero creo que con mucho sería en 2015 o sea cuando estaba un año dentro del proyecto quizá con mucho 5% hay bastante pasta si el proyecto al final se generó gross revenue del juego esto está mal porque es de hace un año varios meses este número ahora son 400 y pico mil copias pero probable que una revenue que es lo que llega a Lindsay Wars quizá antes de empezar a pagar a todo el mundo son 2 millones pues un 5% de eso pues bueno bastante pasta los músicos igual que también tenían alrededor de eso 5 o algo más es pasta pero claro es que es que iban a riesgo el tema es que por ejemplo los músicos porque ha salido muy bien pero si hubiera salido mal claro los músicos y los de marketing no estaban a tiempo completo estaban con otros proyectos que les daba de comer por el camino y sí que dedicaban mucho tiempo cuando tocaba al proyecto pero obviamente iba a su riesgo ¿no? también quizá lo negocí mal o no pero en ese momento necesitaba música no puedo pagar a un músico pues me la juego y le pago un porcentaje le prometo un porcentaje por contrato ¿no? Sí ¿Hubo crisis de preocupación en el juego en el juego? Claro siempre siempre es que tienes que tener a nivel moral aguantar bastante bien o sea que si tienes pareja espero que te lleves muy bien con ella para que te aguante por el camino en mi caso me aguantó los que no tengan pareja les irá mejor pero no es complicado porque sobre todo sobre todo si estás si eres parte de la parte directiva del equipo ¿no? porque es que de ti no depende tu sueldo sino también y los de tu proyecto sino también el sueldo de quizás siete personas más y sus familias o lo que sea y sus gatos o yo qué sé lo que tienen bueno yo tengo dos gatos entonces claro a nivel moral es complicado por eso digo que busques buenos socios no muchos socios porque pues demasiada gente es problemático pero buenos socios que se puedan complementar mucho a nivel también de personalidad contigo tengo un socio que es súper mega alegre y jamás lo he visto enfadado una vez y otro que es la persona más racional del mundo y robótica ¿vale? para bien porque si sea que esta trinidad de personalidades hace que entre todos nos aguantemos y apoyemos y es uno súper optimista yo soy muy pesimista y tal y entre todos nos apoyamos y si yo no puedo con algo sé que puedo delegarlo a él o pedir ayuda y entre los tres hacemos las cosas ¿no? o sea tú solo nunca vas a poder hacer mucho creo que no yo creo que yo recuerdo un día que tuvimos que pedir pizzas uno en todo el desarrollo de Algami creo sí que yo a nivel personal muchos fines de semana me los pasé haciendo cosas en casa pero porque es un tema de mentalidad mía y he ido corrigiendo porque el problema es que te lo tomas tan en serio porque es tu proyecto y que salga bien y tal que haces que te contamina tu vida personal ¿no? lo conviertes en algo que te cumpla todo tu tiempo libre y es un poco a nivel personal de que hostia si esto falla yo he fallado ¿no? es un tema de ego o orgullo como quieras llamarlo y tienes que vigilar porque tienes que ir haciendo fade out de esto porque si no acabas quemadísimo y acabas diciendo no sé qué hago aquí cuando podría irme a Tailandia en plan callejero viajeros y dar clases de bus a un Tailandia no sé contrólalo vigílalo pero pasa en todos lados yo tengo como norma normas morales que ponemos la empresa de mandar a la gente a casa si veo que se queda más rato de la cuenta si piamos becarios pagarles un sueldo digno que la gente tenga flexibilidad horaria si alguien se encuentra malo no le pido el ticket este de justificante médico me lo creo prefiero que la gente se quede en casa cuando está enfermada que me contagie toda la oficina es que me parece de cajón y no entiendo como las empresas no lo hacen ¿vale? así que y a nivel personal es eso vigila con cómo te tomes tú un trabajo porque al final el día es un trabajo es personal sí es tu proyecto y tienes responsabilidades pero vigila que no se coma toda tu vida digamos o tu felicidad o como quieras llamarlo ¿vale? en serio y otras relaciones personales ¿no? si no puedes dedicarle tiempo a tu pareja o a tu familia o a tener amigos de verdad vale la pena tantos años haciendo un juego que al final es un juego es para que la gente se divierta un rato es un juego la semana que viene sacará tu juego y se olvidarán obviamente mola sacar juegos y es nuestra pasión y es el día que sacamos el juego el día siguiente nos pasamos el día en Twitch solo viendo cómo la gente jugaba al juego y eso mola un montón ¿vale? porque dices joder he hecho algo que a la gente le ha gustado mucho ¿no? he creado he creado algo pero no pierde la perspectiva de que sigue siendo algo muy concreto así que no estás curando cáncer ¿no? hacer la vida de la gente mejor porque es algo que la gente se divierte con lo que hace no es algo predatorio como un free to play o cosas de estas sino que crees que es algo que de verdad mejora la vida a la gente y que tiene valor por sí mismo pero relativízalo es lo que te diría y eso pero recuerdo que acabando Aragami era no quiero saber nada más de Aragami jamás porque ustedes están los cojones de tres meses con boost con con estrés con aunque nada es crunch pero el estrés es que tengo que poner gestionar el marketing en Twitter que esto no iba y si me quedo una hora más me dará tiempo a arreglar esta interfaz que ahora mismo es una mierda y siempre dices no un rato más y arreglo esto y esto también falla y un rato más siempre fallará algo y sacas el juego y el el juego estaba hecho se envió a Sony se aprobó y después tocaba trabajar en un parche de día uno porque no daba tiempo a meter cosas a arreglar cosas estaba roto y aunque saques el parche después la gente lo juega hostia mierda esto está roto y esto puede ser infinito el el cerrar un juego entonces tienes que llegar a un momento que digas mira es un 7 de 10 o ya es suficientemente bueno loco para cerrarlo porque si no te ves loco 5 minutos más solo me cago en la hostia si luego quieres enseñar ya si bueno haré esta parte que es interesante y luego hacemos todas las preguntas fuera de cámara vale esto es interesante porque es la respuesta de que vivimos y como comíamos vale el corte final de la gama era 400.000 euros vale empezamos con 3.006 euros de los 3 socios 1.002 euros cada uno o sea que no nadie era rico todo el mundo vivía casa de sus padres es lo que toca y nadie tiene hijos esto está guay a nivel de poder mantenerte y no tener otra boca que alimentar aparte de los gatos y 1.002 euros cada uno vale 3.006 euros después a nivel familiar y demás quiero recordar que con 3.500 euros más empezamos a pagar y un préstamo de la caja de 20.000 euros a nivel personal por lo tanto 20.000 entre 3 personas 3 socios vale que alrededor de 7.000 euros cada uno vale que pilló un préstamo personal pero con 7.000 euros no te van a quitar la casa de tus padres ni te piden un aval ni nada vale es bueno con esto empezamos a pagar a los empleados que no nosotros un sueldo de mierda de 400 euros para ir tirando esto es al arranque del proyecto del 2014 en si en ISA es fantástico por junio julio y tal en marzo nativa empezamos a tramitar un préstamo en ISA ¿sabes lo que es? no, no si tú eres emprendedor ¿verdad? no esto es una empresa que se comía de ahí ¿no? sí y bueno es robo también de ahí es España así funciona cuando se construya la república catalana ya veremos pero de momento es lo que hay NENISA es un es la empresa nacional de innovación SA o española o no sé qué y es un préstamo participativo estatal significa un préstamo participativo significa que es un préstamo muy a grandes rasgos un préstamo que en vez de repercutir en ti a nivel personal si la empresa quiebra nadie te va a buscar ¿vale? o sea no tienes por qué devolverlo eso mola mucho otro tema de un préstamo participativo es que ellos van a riesgo obviamente porque es para startups y tal es para fomentar innovación y tal ellos te pueden doblar te doblan lo que tienes tú ya escriturado en la empresa es decir si yo en la empresa como pillamos entre los tres pusimos 21.000 euros pues pudimos pedir 42.000 euros de NISA porque te doblan lo que tienes en la cuenta bancaria no la cuenta bancaria tú es voy al notario bueno pasa al banco pones 21.000 euros vas al notario oye 20.000 euros vale escriturado después lo sacas y ya está puede haber 0 euros la cuenta bancaria pero hay escriturados 21.000 euros ¿vale? y esto es lo que después en NISA pues ellos te doblan la Generalitat tiene un préstamo participativo dedicado solo a para videojuegos que te pueden triplicar lo que tienes vale está muy bien y son préstamos con interés relativamente bajo en plan entre 3-5% y tal a 5 años o sea que está muy bien con esto pudimos empezar a pagar a los empleados unos 1.000 euros 1.100 euros al mes y los tres socios empezamos a cobrar creo que 600 euros al mes sí es fantástico todo pero esta es la vida del Indy con lo que todo el mundo quiere el préstamo lo pedimos por verano y llegó en Navidad ¿vale? significa que cuando necesitéis pasta avanzaros con mucho adelanto porque todo tarda mucho en tramitarse todo tarda mucho en llegar ¿vale? o sea siempre tened un plan financiero dentro de 6 meses estaremos sin pasta pues hay que solucionarlo ya luego entramos en GameBCN y al final de GameBCN tuvimos un préstamo participativo del ISEC que es el Instituto Catalano de las Empresas Culturales que son los de videojuegos de 50.000 euros y otro de la caja capital risk de 50.000 euros ¿vale? o sea 100.000 más 45.000 145.000 euros en préstamos y luego llegó Sony fantástico la salvación PlayStation Europa PlayStation UK no vayáis a por pasta a PlayStation España porque PlayStation España no maneja cotarro sino que es Europa o América ¿vale? llevar bien con Play España porque a nivel de marketing España son los que mandan pero a nivel de los que financiaron No Man's Sky no eran España era Play Europa ¿vale? y cualquier juego así indie tiene un programa llamado el Pub Fund el Indie Pub Fund o el Departamento de Contenido Estratégico de Sony que financia proyectos a cambio de X meses de exclusividad con Play exclusividad significa estar en Play y PC pero no en Xbox pero PC mola ¿vale? entonces el caso es que después de enviar no sé dos emails al tío de Contenido Estratégico de Sony y que pasara de mí puse un vídeo en YouTube de Gameplay de Aragami que lo pilló GameSpot y hice un artículo sobre él del juego de Kickstarter que te hubiera gustado baquear porque hicimos un Kickstarter y falló estupidosamente entre este vídeo y los artículos que había del juego empecé a ir a algún sitio y de pausados y tal envié otro correo al tío esta vez me contestó y me dijo vale que os hace falta para acabar el juego porque les dije nos hace falta ayuda para acabar de desarrollar Aragami ¿vale? y creo que encajaría perfectamente en el ecosistema de Play bla bla y me pidió que hacía falta le dije 240.000 euros me dijo no pero te puedo dar 200.000 y yo vale a falta de esto 200.000 entonces fui a Londres a las oficinas a hacer una entrevista personal de por qué Sony por qué Play y tal es muy por qué molamos y tal aparte del opio es interesante porque claro preguntaron el juego se llamaba entonces Twin Souls de Paus of Shadows para hacer referencia al juego original de Paus of Shadows sin usar el nombre de marca de Paus of Shadows y el pago me dijo ¿de verdad crees que es un buen nombre? yo con 200.000 euros en la mesa creo que no es un buen nombre así que lo cambiamos a Aragami pero yo ya me avancé a esto y ya he pensado en el nombre antes de ir para ahí porque lo voy a venir que no es un nombre el caso es que en el contrato en la firma del contrato ya es 40.000 euros porque va por milestones y después en el contrato tú vas poniendo pues mira cuando haya X enemigos y tal nivel pues será el siguiente milestone cuando haya esta otra feature este otro milestone y cuando vas a CQA es otro milestone cuando salga del mercado es el milestone final por ejemplo entonces vigilando los pies de los dedos poned metas no digas tendrá el juego el ejemplo que puse ayer no tendrá el juego un guerrero un paladín un arquero y un mago dirás tendrás dos enemigos cuerpo a cuerpo y dos a distancia ¿vale? si no te da tiempo de hacer el segundo enemigo cuerpo a cuerpo pues pides el primero y le cambias el color ¿vale? poned siempre cosas muy difusas para curtir las espaldas ¿vale? porque si no significa que no llegara el dinero si tienes que recortar que sea no pongáis las cosas recortables dentro de lo que es la base de que está en el contrato ¿ok? no sé cuánto tiempo me queda pero intento lo que pueda ya voy acabando ¿vale? el caso es que con esto acabamos el desarrollo acabó por septiembre no sé menos agosto septiembre de 2016 ya estaba pasado Cuba y todo y vamos a lanzarlo miramos y vimos que las tiendas de Play y tal donde queríamos lanzar en la americana salía el NBA Live y la otra salía el FIFA y la así que tuvimos que retrasarlo un poco para encontrar mejor hueco en la tienda porque la visibilidad es súper importante cuando lanzas el juego y como tampoco sabíamos qué tal irá el juego a nivel de lanzamiento y pillamos una ampliación del préstamo de la finalidad porque el tema está que cuando alguien un publisher te presta dinero en este caso 200.000 euros esto se le llama un MG o minimum guarantee que es que te presto 200.000 pero los primeros 200.000 euros que genere el juego van para mí para mejorar la inversión se inicia que hasta que tu juego no genere 200.000 euros no verás un duro tú si el juego sale en este caso en octubre y el lanzamiento es normalito tirando mal y hasta febrero no has conseguido llegar hasta 200.000 euros de beneficio se inicia que desde octubre hasta febrero no ves un duro así que cuando pidas pasta un publisher para cada un proyecto no digas tal cual tu break even lo que te hace falta seguro para no estar en pérdidas pide siempre más de la cuenta puede ser por eso pedimos 240.000 y después nos recortaron a 200.000 y aún así tenemos un poco de margen y aparte nos pasamos y pedimos con meses de adelanto una ampliación de préstamo a la dignidad para cubrir X meses por si acaso el juego no iba bien al final no hizo falta porque la primera semana sacó 200.000 euros y lo devolvimos todo y fueron todos flores y cosas pero si hubiera ido mal esto hubiera ido muy bien y por eso lo pedimos lo teníamos en el banco si va todo bien bueno ya se devolverá y no pasa nada no ha hecho falta tocarlo pero al menos está ahí la almohada y ya voy acabando costó 200.000 euros en verdad nuestro solo esa cosita azul era un poco lo que los socios pusimos en el personal lo demás fueron préstamos si hubiera ido mal obviamente hubiéramos tenido que devolver los 7.000 euros de préstamo personal y por el camino pues fuimos cobrando de préstamos de NISA y tal así que tampoco no cobrábamos este 1.000 euros pero 1.000 y pico euros tal cuando llegó el NISA 1.500 euros y lo cobrábamos que bueno no está mal para trabajar en tu proyecto que te sirve de currículum y demás o sea que veáis que no hace falta ser rico para montar un estudio ¿vale? personal contributions personal loans y después 40% es un poco los préstamos de cash a NISA y tal 47% Sony barra publisher ¿vale? y esto es lo que creo que hubiera costado el proyecto con nuestras predicciones de si hubiéramos cobrado todos algo decente desde el principio hubiera costado creo un millón de euros ¿vale? que no es mucho el proyecto que tenemos ahora somos 13 el proyecto que tenemos ahora pedimos alrededor de 3 millones de euros y si vas ahora si quieres después de cuando ya cerremos cámaras seguimos hablando pero yendo a un evento europeo cuando alguien veía mi powerpoint de es que este proyecto vale 3 millones me decía solo seguro que quieres pedir solo 3 millones porque es que si le pido a mi jefe que este proyecto va a ser 3 millones no lo va a querer por pequeño ¿vale? porque buscaba un proyecto de 6 millones o 7 así que intentad no malvenderos aunque sea un caso de necesidad como es que no tenemos experiencia no tenemos proyectos pasados nadie dándolo por nosotros y tal entonces sí que haz lo que puedes para sobrevivir ¿vale? pero si el primer proyecto ha ido bien si quieres enseñar ya ¿vale? ¿vale? Gracias por ver el video.